¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un abrazo, un abrazo para todos ustedes. Bien, continuamos con el programa y es momento de hablar del tema de salud. Y como todos sabemos, la pandemia abrió los ojos a los bolivianos y pudimos darnos cuenta que el sistema de salud con el que contamos es pésimo. Estamos muy mal en el sistema de salud. ¿Cuál es la propuesta más importante y relevante en cuanto a salud? ¿Se refiere para Pam, Bol, Ruth? Evidentemente, la crisis sanitaria ha golpeado y que obviamente ahora nos ha hecho reflexionar cuán importante es que quienes forman parte de primera línea deberían tener conocimiento en el tema de salud, puesto que hemos visto que los médicos han sido los primeros en estar ahí en primera línea y los policías no podían, ni siquiera los militares, coadyuvar. En ese sentido, nosotros proponemos que estos sectores institucionales, que son muy importantes para, digamos, prevenir incluso el tema de la salud, puedan tener una licenciatura, ya sea en medicina especialmente, o caso contrario, incluso tengan paralelo una profesión de médicos. Esto para salvar a los millones de vidas que hubiéramos salvado si es que en su momento se hubiera tal vez propuesto en anteriores gobiernos. Es muy importante. Nosotros planteamos asimismo, pues, promover programas de prevención en el tema de todo lo que es en salud. No podemos esperar que la salud de los bolivianos, aquel que solamente tiene dinero, tenga que ser atendido. Es importante la salud gratuita, no solamente como improvisada, sino que esta vez se debe trabajar en un nuevo gobierno y aplicar. Tomasa, por favor, sabemos, gracias a la pandemia, en realidad, que tenemos un pésimo sistema de salud. ¿Cuál sería la propuesta más importante de Libre 21 para el tema de salud? Leonardo, querido, mire, yo voy a hacer un enfoque de lo que está pasando en Bolivia. La crisis sanitaria ha golpeado duro a los bolivianos, en primer lugar. Ya desnudado de la situación crítica que estamos viviendo. La infraestructura, equipamiento en el campo del personal de salud, insumos, pues no las tenemos. Esa es la situación actual, gracias al despilfarro, gracias a una visión sesgada del anterior gobierno, que lo único que ha hecho es construir canchas, construir casas sindicales o darles movilidades a los dirigentes sindicales, que lamentablemente el despilfarro del anterior gobierno ha golpeado a los bolivianos y más aún a la parte de salud. Frente a eso, ¿qué proponemos nosotros como Libre 21? En el tema de salud, es muy importante. Los bolivianos están pidiendo un seguro de salud universal, un seguro de salud para todos los bolivianos. Con usted continuamos, Tomasa, por favor. Un minuto tiene. Disculpe, porque no tenía los tiempos como me estaban designando, pero bueno, voy ahí. Vamos a tener un seguro universal para todos los bolivianos, asignaremos un presupuesto a este sector, valorando a los mandiles blancos, para nosotros son un héroe. Aparte del presupuesto, pues construiremos infraestructura, garantizaremos los insumos correspondientes para garantizar de verdad salud para todos. Muy bien, Tomasa, le agradezco. Ruth, por favor, con usted en el tema de seguro universal o seguro para todos los bolivianos. Es lo que el pueblo está pidiendo. ¿Qué planes tiene al respecto? Evidentemente, el seguro universal, los bolivianos tenemos derecho a tener un seguro gratuito universal, pero no improvisada, sino con políticas serias de Estado. Y yo creo que es importante descentralizar la caja nacional y sectorializarla, porque ahí está el hacinamiento, ahí está la mala atención a todos y cada uno quienes aportan a la salud y que lamentablemente tienen la peor atención. En ese sentido, es importante descentralizarla, desconcentrarla, para que cada sector, sea el magisterio, sean los cooperativistas y quienes aporten tengan un hospital justamente para su sector con toda la mejor atención porque ellos están aportando. Esa es la mejor propuesta que nosotros podemos llevar a cabo para los bolivianos y poder nosotros de esta manera empezar a arrancar. Y obviamente el presupuesto, la infraestructura, eso ya viene de añadidura. Lo importante es primero trabajar y dar la mejor atención a todos y cada uno de los bolivianos, crear hospitales en provincias, ¿por qué solamente en la ciudad? ¿Por qué discriminamos al campo? Donde lamentablemente en el transcurso del camino mueren para ayudar a los hospitales muchos bolivianos. Eso es importante. Nosotros debemos equipar en todos los sentidos en las provincias. Gracias Ruth. Cambiamos de área y bueno, pues con Tomasa queremos hablar del tema de seguridad ciudadana, porque asaltos, robos, secuestros y otros delitos son el pan de cada día en Bolivia y sobre todo en las ciudades. ¿Cuál es la propuesta más importante del Libre 21 en este caso para el tema de seguridad ciudadana, Tomasa? Trabajaremos con una política preventiva. El tema de la seguridad ciudadana también tiene que ver con valores desde la familia, desde el hogar, pero principalmente también trabajaremos con nuestra policía para especializar en distintos temas. De tal manera, asignando un presupuesto importante a este sector, la policía tiene que tener condiciones adecuadas como para cuidar a los bolivianos. Trabajaremos de manera conjunta con ellos, dando seguridad ciudadana absolutamente para todos los bolivianos. Para nosotros es un punto principal el tema de luchar contra la violencia en todo sentido. Gracias, Tomasa. Ruth, por favor, con usted. En el tema de seguridad ciudadana, los delincuentes a veces están haciendo de las suyas en todas las ciudades capitales, sobre todo, y también en las provincias. ¿Cuál sería la propuesta más importante de Pan Bol para esta área? Creo que es importante aclarar un poco en este tema de seguridad ciudadana. Si hoy los bolivianos, lamentablemente, hemos llegado a este escenario de no contar con el sistema de seguridad ciudadana que lo llevan a cabo los policías, lamentablemente es por culpa de este gobierno transitorio y el anterior gobierno que ha gobernado 14 años, que en vez de priorizar, hacer que exista mayor seguridad para los bolivianos, mayor policías, ¿qué ha hecho? Cerrar la ANAPOL, la FETEXIBOL, a raíz de corrupciones. Pero esa corrupción ha afectado a la generación nueva de policías. Hoy, Bolivia en dos años no va a tener generación nueva de policías a raíz de esta corrupción que hasta el día de hoy no hay responsables. Asimismo, también, ahora, incluso ahora, esta presidenta transitoria, que anteriormente hasta los 23 años tenían opción para ingresar los postulantes, ha reducido a 22 años. ¿Con qué atribución este gobierno transitorio ahora ha tentado contra el pueblo boliviano? En ese sentido, es algo que nosotros vamos a proponer, que nuevamente la reinstitucionalidad, la institucionalidad se recupere, y así mismo, para que exista mayor seguridad, los policías tienen que tener el salario y la jubilación. Nos quedamos con usted, Ruth, y continuamos hablando del área de seguridad ciudadana, en el tema de la administración de la policía. La gente está pidiendo que la policía, de alguna manera, se refunde, cambie la manera de administrarse. La policía, como ejemplo, normalmente trabaja hasta las 19 horas en las calles de la ciudad de La Paz. Luego de las 19 horas, lamentablemente, no tenemos seguridad de la policía en el centro paseño. ¿Qué opina al respecto, Ruth, por favor? Evidentemente, hoy, como vuelvo a decir, a raíz de que no existen policías, es esta la falencia, que el pueblo boliviano hoy sufre esta decadencia de que nuevos postulantes tengan que asumir la seguridad ciudadana de los bolivianos. Creemos que es importante luchar contra la corrupción, no solamente dentro de esta entidad, sino en toda entidad, instituciones grandes, tanto del gobierno y en todo sentido. En ese sentido, dentro de la policía debemos romper esta corrupción, haciendo rotaciones a todos quienes trabajan dentro de las instituciones, porque vemos policías que se han encaramado 20 años, 30 años, en una unidad, solamente por influencia política. Eso debe terminar. Hoy la institucionalidad debe recuperarse en la policía y debe recuperarse de una manera de meritocracia. ¿Qué quiere decir esto? Para tener comandantes idóneos, transparentes, deben llegar conforme a un ascenso de méritos, no así a elección de dedos o a elección de influencia política. Eso debe terminar. Y en nuestro gobierno, como Pambol, proponemos toda esa reestructuración y reinstitucionalidad para recuperar la institución de toda institución, sea policía o militar. Gracias, Ruth. Por favor, con usted, Tomasa, un minuto. En el tema de la administración de la policía, ¿cuál es el plan que tiene para, de alguna manera, reformar a la policía como pide la ciudadanía? Sí, como te mencionaba, pues se va a asignar un presupuesto adecuado a la institución. No hay que manipular a la institución ni volverlos un botín político, hay que respetar la institución como tal. Y, obviamente, como te decía, nosotros en nuestro plan estamos proponiendo de que se especialice para distintos temas. Por decirle, la lucha para el narcotráfico, la lucha para seguridad ciudadana, en distintas ramas hay que darle un apoyo a la policía, especializando en distintos temas, de tal manera, pues tengamos una policía eficiente, transparente, pero, ante todo, de servicio a la población. Así es, le agradezco, Tomasa. Tomasa, nos quedamos con usted, por favor, en el tema de administración del Estado. Algo que ha sido siempre polémico, año a año, es el funcionamiento del Ministerio de Comunicación, ahora Vice-Ministerio de Comunicación. ¿La publicidad estatal se debe de cortar o, en todo caso, se la debe direccionar de manera favorable al ciudadano, Tomasa? Bueno, la publicidad del Estado, fundamentalmente, para mí o para nuestro plan, pues no es necesario. De hecho, el pueblo te evalúa de todo lo que tú haces, no es necesario poner, qué sé yo, poniendo un nombre, como ahora se ve, varios nombres de autoridades, tal persona cumple, innecesariamente, pues se destina publicidad, cuando con esos recursos, pues puedes trabajar y coadivar en temas sociales, en temas de lucha contra la pobreza. De hecho, la publicidad en general del Estado, como te digo, lo que hace es trabajar por ciertos intereses de partidos o de personas que están en función de gobierno, que es innecesario. Si bien se debe asignar un pequeño presupuesto para hacer conocer lo que tú estás haciendo, pero sin que eso signifique politizar a ciertos líderes que están en cargo público. De hecho, contra eso estamos totalmente en desacuerdo. Gracias, Tomás. Ruth, por favor, con usted. En el tema del manejo del Ministerio de Comunicación o Viceministerio de Comunicación, ¿la publicidad estatal se la tiene que cortar o se la tiene que direccionar a favor del ciudadano? Nosotros siempre hemos indicado que estos medios estatales, sean televisivos, incluso radiales, no pueden servir a un gobierno para hacer sus campañas políticas, proselitistas. Gobierno que ingresa, manipula, utiliza todo lo que son los bienes del Estado, porque esos son bienes del Estado que se pagan con los impuestos de los bolivianos. Este medio estatal debe servir para educación contra la violencia, para poder realmente orientar educación sexual a la juventud y todo tipo de erradicar la violencia hacia la mujer, hacia el niño, niño, adolescente, a la tercera edad. De verdad debería convertirse en medios estatales educativos que puedan coadyuvar a mejorar un país, a mejorar un país, educar a nuestros jóvenes, a nuestros bolivianos, a poder respetar las leyes. Muchos bolivianos desde el campo y la ciudad no conocen las leyes. Debería servir estos medios estatales para dar orientación, incluso enseñarles nuestros derechos a las mujeres, a los jóvenes, qué tipo de derechos tenemos políticos, ciudadanos, todo ello mediante estos medios. Es así como se debería aplicar, no malucen. Gracias, Ruth. Ruth, nos quedamos con usted, por favor, y le reiteramos la pregunta. Estábamos hablando de publicidad estatal, los spots que salen del trabajo del Estado. Pero queremos complementar, que, ojo, queremos complementar con ustedes, que recordemos que los medios de comunicación, tanto estatales como privados, también son empresas, y también tienen muchos empleados. Y, de alguna manera, esta publicidad que genera el Estado y coloca en distintos medios, que son un montón de medios que hay a nivel nacional, generan empleo. ¿Qué opina al respecto? Para complementar, Ruth, por favor, con usted. Evidentemente, lo que yo acabo de decir, debemos mantener estos medios estatales, la publicidad, pero publicidad de orientación, de educar, y mantener, obviamente, toda esa estructura de personas que trabajan, porque si no, ¿quién va a educar a la población por medios estatales? Entonces, eso es lo que nosotros implementamos. De ninguna manera, digamos, tener que, tal vez, eliminarla. De ninguna manera. Necesitamos esos medios para los bolivianos, para que podamos tener la mejor educación informativa a nivel Bolivia, porque estos medios llegan, pues, hasta el último desincón de Bolivia. En ese sentido, se debe mantener, pero hay que cambiar la forma de aplicarla.